La gente bonita hoy día, en la voz de nuestro maestro, Maestro Palomino, en la voz de ti, recordando el mejor tiempo que nunca nos verán. Ahora sí, barrio para todos ustedes amigos, aquí están los magníficos de la cumbia, báilalo y gózalo. Música Hoy pasado por el barrio no me lo conocimos, con tristeza recordé felicidad ayer. Barrio viejo que recuerdo feliz que te trae. Música Prométeme que donde estés, nunca nunca me olvidarás, soñando siempre yo viviré. Música Música Prométeme que donde estés, nunca nunca me olvidarás, soñando siempre yo viviré. Música 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 Y continuamos amigos, seguimos, porque somos los magníficos de la cumbia, como la cumbia. Música 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 En aquella primavera, cuando ya te conocí Estaba mi piti de ella, era cosa del amor Para que tú no me digas, que mi amor es igual Yo prendo toda mi vida, cariño bonito antes que te vayas Ven, ven mi amor, no, no te vayas por favor Ven, ven mi amor, que acá te espero yo Ven, ven mi amor, no, no te vayas por favor Ven, ven mi amor, que acá te espero yo Y seguimos, seguimos con más música chicos Y así despedimos a mi gran amigo Hugo Flores en el cielo Con mucho cariño para ti Huguito Siempre presente en nuestro corazón es Huguito ¡Eso! Mi gran amigo Delmo con mucho cariño Mi gran amigo Hugo Flores Buena Melisa para Lidia Mi gran amigo Marcos Castellano con mucho cariño Mi tío Freddy Francia presente, ¿eh? Ahí, mi tío Jonás Buena Viquín Pascualito Mi tío Leo Beltrán Buena Johnny Mamani con mucho cariño, ¿eh? Y qué sabor, qué sabor chicos Mi gran amigo el pibe Ahí ¿Por qué me tratas así? Si tú me sabes que tío Trato de hacerlo mejor Por el bien de los dos Ayer me dijiste que tío Era un tonto y que Hola, conmigo estás Por un capricho nomás Así que solo un capricho Ahora mira lo que has hecho Tengo una herida que en mi pecho Que tal a la noche encerrar Así que solo un capricho Ahora mira lo que has hecho Tengo una herida que en mi pecho Que tal a la noche encerrar Y qué ricos salvo chicos Así que solo un capricho Ahora mira lo que has hecho Tengo una herida que en mi pecho Que tal a la noche encerrar Para 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 Ángela Gómez En el rico Planeta De parte de Víctor El gran bombón Buena bombón Y qué sabor, qué sabor amigos Ya se viene así en el área Y aquí está la voz original Carlos Palomino Con mucho cariño Díselo, díselo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si tú y él sabes que yo Trato de hacerlo de por Por el bien de los dos Ayer me dijiste que yo Era un tonto y que Con la noche enmigo estás Por un capricho nomás Así que solo un capricho Ahora mira lo que has hecho Tengo una herida que en mi pecho Que tal a la noche encerrar Así que solo un capricho Ahora mira lo que has hecho Tengo una herida que en mi pecho Que tal a la noche encerrar Así que solo un capricho Así que solo un capricho Ahora mira lo que has hecho Tengo una herida que en mi pecho Que tal a la noche encerrar Para Mónica de Palermo Con mucho cariño Que sabor, que sabor Claro que sí Para mi tío Flores en el cielo Con mucho cariño Para ti Huguito Y seguimos Seguimos chicos Aquí está la voz original Carlos Palomino Porque somos Los magníficos de La cumbia Como La cumbia Rosalo Perú Eso Ahí, ahí, ahí Acaríciame Acaríciame Hernán Por última vez Mañana partiré Y al final A ti te veo igual Y sí, mi amor No, no, yo no quiero Verte otra vez Si no me corres por él Yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar Y qué lindo homenaje para ti Mi tío Hugo Flores Con mucho cariño Este lindo póstimo homenaje Rindiéndote este tributo Para ti Huguito Flores Con mucho cariño En el cielo Siempre presente Para mi pata y mi hermano Freddy Francia Con mucho cariño Ya vamos a arreglar el carro Y qué sabor Moisés Acaríciame Por última vez Mañana partiré Y al final A ti te veo igual Vivir sin tu amor No, no, yo no quiero Verte otra vez Si no me corres por él Yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar Así te arrepientas Partiré Quiero que revuelves nuestro amor Como aquel ayer Y claro que sí Aquí está la voz original No quiero que te pongas a llorar Así te arrepientas Partiré Quiero que revuelves nuestro amor Como aquel ayer Y qué lindo homenaje para ti Hugo Flores Con mucho cariño Y qué dice El pibe Valverde Con mucho cariño Con cariño Buena Belmond Puse ahí Belmond Sí La promotora Donbón Con mucho cariño Y claro que sí Ok chicos Estamos rindiendo este lindo homenaje Para ti Huguito Flores Con mucho cariño Fatal Última Gracias.